La familia en el proceso de la visualización de las teleclases debe acompañar siempre al estudiante por cualquier duda, porque el niño no entienda, porque sea muy rápido y el niño sea un poquito más lento para ayudarlo a que coja toda la teleclase. También después que la visualizan, compartir con ellos los espacios de la solución de los ejercicios para que estos se sientan seguros y bien preparados en la solución de los ejercicios.